Hola a todos, soy DomPJC y esto es Fortnite. Estamos en este juego, más que nada porque un suscriptor me lo ha pedido y bueno, vamos a ver qué tal está. Por lo que tengo entendido, es la primera vez que lo estoy poniendo, como veis, por lo que tengo entendido es similar al PUBG, creo que se llama, el Player Battleground 1 o como se llame. Ese juego que está arrasando al menos en PC, que ya va a venir en consola también, al menos en Xbox parece ser. Y bueno, a mí no es que me llame mucho la atención ese juego y el Fortnite es similar, creo que se puede construir o algo así. A ver, me llamó la atención hace tiempo, pero no por el modo este nuevo, en plan parecido al PUBG, ¿no? No sé, en fin, Battle Royale, JCJ de 100 jugadores, Aventura Cooperativa y Battle Royale. Vale, pues Battle Royale, venga, ¿por qué no? Próximamente nuevo modo, el viernes 8 de diciembre presentaremos un nuevo y divertido modo, estar atentos para más detalles. Madre mía, pues me podría haber esperado hondita, ¿no? Porque hoy en día 7, en fin, a ver, ¿qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Tu 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 tu, tu tu tu, no entiendo, una mierder. Vale, esta en la sala, pues venga a jugar directamente emparejando. No sé si se, creo que se puede construir Que sobre todo es lo que más me llamó la atención del juego Pero hace bastante tiempo que lo vi Y no era el modo este de 100 jugadores Que yo sepa Tengo el acceso anticipado, parece ser No tengo ni idea, el juego cuesta dinero también Como veis, no entiendo prácticamente nada del juego Voy a probarlo por primera vez, ya que me lo habéis pedido Y vamos a ver que tal está A ver, tiene buena pinta Gráficamente no es lo mejor del mundo Pero hey, tampoco está mal, ¿no? Vale, esta es una sala de espera, ¿no? Supongo como en Pug He visto algún vídeo de Pug Ay, no puedo subir Vale, y yo qué pasa, me quedo sin armas con él Mira, cuadrado No Perfecto El cambio de arma Contriamos Vale, ¿puedo hacer alguna otra cosa? Uy, le he dado al círculo sin querer Bueno No sé si he sido Si ha sido O sea, no sé si estoy en esta especie de autobús Porque le he dado al círculo O porque se ha puesto y ya está ¿Cómo veo yo aquí la peña, tío? Uy, eso es lo de grabar, ¿no? Le he dado a otra cosa, creo A ver, he tomado una foto Bueno, no sé Pulsa X para saltar La gente está saltando Pues saltemos X para desplegar Vamos a desplegarlo abajito Y vamos a ver qué tal De momento voy a ir a esa zona Que parece que tiene que haber cosillas Y vamos a ello Ah, mira Se ha activado solo O sea, qué guay Me gustaría bajar más rápido Qué rollo que se active solo Molaría poder No sé Pillarle el puntillo para Para llegar antes Pero bueno Guay Pues nada, tenemos Esto es atacar Vale, ok Tenemos vida Vale Recogemos ¿Esto qué es? Buscar Va, pues mira Del tirón Un francotirador Balas Otro francotirador Y más balas Vale, vamos a cambiar ya de arma Directamente Esto se puede romper No tengo ni idea De cómo jugar a esto O sea Eh Pero ni idea Lo que sí que sé Es que tenemos que ir Madre mía El zoom que tiene Esta arma Colega Vamos para arriba Vamos a ver si Lol Alguien me ha visto Vale Esta arma me gusta más Vamos a pillar balas No veo nadie por ahí Pero he escuchado algo Tres minutos y quince segundos ¿Qué dices, tío? El ojo de la tormenta Ni idea, ¿eh? Me voy a poner el otro auricular Tío A ver Ahí, a tope Y aquí no hay nada Porque ya lo he recogido El paleto ese Que hemos visto Y que no nos ha visto Creo Vale, pues ¿Cómo vemos el mapa? Tengo miedo Escucho tiros Pero No sé cuánta vida Tenemos tampoco A ver Tenemos 100, ¿no? Como pone ahí abajo Se pueden pillar vehículos No se puede utilizar La construcción Ah, qué guay Aquí puedo yo Construir cosas, ¿no? Ok Rotar Material Lol Qué guapo, ¿no? O sea Que me pueda hacer yo aquí En plan una torre O algo así Vale Y esto para cancelarlo Ok Hombre Pues para huir Llámame loco Pero para huir Y pillar cobertura No está nada mal, ¿eh? Vale Creo que estoy saliendo Y tengo que estar Dentro del área A ver Voy a Aja, amigo mío Flechita hacia arriba Es ver un área Enorme Que creo que tenemos que estar Dentro de ese círculo Eh, ¿no hay vehículos? ¿O qué pasa, tío? Debería haber algún vehículo En el Pug Eh, tengo entendido Que sí hay vehículos Hay coches Creo que ya hay motos También Lol Ahogado ¿Dónde estás? Joder ¿Por qué no me deja disparar? Ey, ¿por qué? Me cago en ¿A dónde se ha ido? ¿Se ha ido? No, no Tiene que estar ahí detrás Pero, tío Recarga o algo Coño Qué lento eres Está cagaísimo, ¿eh? ¿Lol? Había visto Ahí una cosa extraña Ese está asustado ¿No? Lo siguiente, tú La pregunta es ¿Se puede destruir Cosas? Hombre Aquí ahora mismo No me vería Así que Fíjate, fíjate Está poniendo una puerta O algo Está ahí Está ahí Abre la puerta Campeón Mierda Madre mía No seré yo el puto amo, ¿no? Y eso que falla Todas las Balas Colega A ver ¿Qué me das? Campeón No, no, no Dame esto, chaval Dame esto Que los quiero Vamos a ver Vamos a cambiar esto Por No, tío Es que no sé Cómo coño era eso, tío Qué puta mierda Tenía que haberme puesto A dispararle Joder Tonto Que eres tonto, tío Qué tonto, coño Y además Tengo para curarme Es que no sé No sé jugar No sé jugar No sé jugar Me cago en panines Ey, yo creo que tampoco Lo hemos hecho mal Al principio No hemos cargado uno Así que, bueno Uno de 100 No está mal No sé, tío De momento Me ha molado Me podéis dar consejos Por cierto Voy a subir este gameplay Así tan corto Lo siento por ello Pero creo que sería Interesante Así veo también Cómo está el volumen Porque creo que está Un poco fuerte No sé si me estaré Escuchando bien o no Y por otra parte Así también Vosotros me dais consejos También sé Si os mola el juego Para que lo suba Y para que me meta Un poquito más a saco O no Así que ya sabéis Si os ha gustado Pues dejad un buen like Comentadlo también Ya de paso Y comentad Algunas ayuditas Que me vendrían bastante bien Y nada Muchas gracias Gracias por recomendarlo Y hasta más ver Adiós Chau 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 Chau